Mamoru Shimizu, el japonés que se convirtió en el primer asesino en serie del Perú. Hace 76 años, una sangrienta historia hizo temblar a los peruanos la mañana del 2 de noviembre de 1944. Mamoru Shimizu asesinó a siete miembros de dos familias. La policía recién pudo ubicar los cadáveres al día siguiente. Los siete cuerpos desnudos fueron encontrados en la sequía Magdalena del Girón Tingo María en Chacrarrillos. La mayoría de las víctimas formaban parte de su familia, por eso los agentes detuvieron a Mamoru Shimizu y Yakiyoshi Naito la mañana del 4 de noviembre de 1944. Los medios de comunicación dieron a conocer la noticia. Ahí se reveló que los cuerpos tenían golpes en la cabeza y el rostro. El 12 de noviembre de 1944, el excombatiente de la guerra chino-japonesa confesó ser el autor del horrendo crimen. El asesino dijo que todo había comenzado la noche del 2 de noviembre. Primero asesinó a su hermano Tamoto Shimizu y a su cuñada Hanaide Shimizu. Minutos después, repitió el enseñamiento con sus tres sobrinos Tokio, Sumiko y Yoshiko. Luego se dirigió a una habitación donde se encontró con Carlos Hiramu Tomayashi y su esposa Carmen Mika, a los que les quitó la vida con rapidez y ferocidad.